¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con esta edición especial de Amnesia Tetard DC Pero voy a jugar House Cripp House Cripp Es la casa del terror de ese problema No sé, ya lo he jugado bastante, digo, no lo he jugado, tal Lo he probado casi todo Pero sé que vamos a iniciar nada más Estamos en casa del Cripp Cripp Bueno, si lo ven en mala resolución no se preocupen Bueno, no se preocupen Eh, porque lo estoy jugando en modo pantalla Se me trinca todo Y solo me puedo trancar un poquito Todo como yo me pasó hace un poquito Ya que lo he jugado Ya que lo he jugado No, es que lo he jugado ¡Libero! A ver qué hay por aquí, a ver, espera, ahí, la cosa, a ver, ahí ya, le puse el costo, ah, ventanita, ahí, ahí, además no tienen un muy buen gráfico, por decirlo, ah, no me acuerdo, esto es una mierda, uh, no, no, es, puma, plá, no, puede ser un talero, talero, poción de cordura, y tomado de laudan, no sé qué, laudan, oh, shit, agarras de yesqueros, Necesito aceite, para la lamparita, Mierda, se lo fue el mauro de la mierda, no me acordaba de eso, Hijo de puta, idiota, qué idiota, no me acordaba de ti, Eso no me asustó porque lo vi después, pero está, es todo de nudo, lo bicho, Un mini costecito, vamos a abrir, Ay, puerta abierta, ¿Qué hice? WTF, ¿qué fue eso? Mierda, o tengo un sonido alto, por lo cierto, alto, no sé qué mierda, por lo cierto, Cerca, ah, jajaja, jajaja, caeado, ¿Esto fue, esto me hace acordar, oh, vio, ehhh, tafucha, ¡eh! suéltase, jaja, 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 no es serio me hace acordar, esto lo vi, seguido, ¡Qué mierda! Acá el pedazo. ¿Qué mierda puede aparecer acá? Ahora empezó a saltar el aceite. Ah, no. Uy, s**t. Abre, por favor. Quedate abierta, troll. Una carta. Te suces, pastor. Y me cago en la carta. Acá es el aceite. Acá es el aceite. Mierda. No hay nada. Pero qué es, carajo. De nada. Y la luz me está alumbrando los ojos. Necesito encontrar una llave. ¿Qué es serio ahora con esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¡Ugh! Ahí está. Necesito una llave. Necesito una llave. Necesito una llave. ... una llave. Malumbre, una mierda esto. Eh... Ahí. Ah, esto. Listo. Estoy recagado por abrir esta puerta. Cualquier cosa puede aparecer aquí. Listo. No, 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 no. Listo. 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 Es mucho asqueroso Pero que mierda es esto Te juro que no quiero seguir más ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Tengo miedo y no sé qué va a aparecer aquí Yeah Qué miedo es eso Tengo miedo No sé qué va a aparecer Me parece Te juro que no quiero seguir más ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué mierda hay que hacer? Ah, jaja, cierto. Ah, no. Se me olvidó. Habrá que revisar aquí, ¿verdad? Yo sé, me va a pasar la misma cara, güey. ¿Eh? ¿Pero qué mierda hay que hacer aquí? ¿Qué mierda hay que hacer aquí? ¿Qué mierda hay que hacer aquí? Tú me vas a decir dónde está la salida. ¡No me mires a mí! ¡No me mires a mí, idiota! ¿En serio? ¿A dónde hay...? ¡Ahí! Palanca. Herramienta que permite hacer... Tartículos... ¿Qué es para abrir el perro? ¿Qué es para abrir el perro? Ahora parece mucho miedo. ¡Cállate! Juro que quedó el susto que me había pegado, te juro me cagué todo, pero eso es un susto como pequeño susto y después te dejan con miedo pero unos minutos nomás y después sigo a seguir jugando más tranquilo ay dios ahora ojo que falta de ser oh pipu what the fuck ah pequeño susto pero que después sigo jugando más bien aguja aguja tuca pipu a ver que va a aparecer aquí no sé se cogió la cámara no 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 pero aquí había que buscar una llave no 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 le 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 ¿QUO? Yo que a mi alma va passar aquí El torso oh pequeño torso ¿Sabes cómo te voy a llamar? César César, hola César ¿Pero esto qué mierda es esto? Es una persona deforme ¿Sabes? No me voy a acercar por ahí Si Tito lo dice Si me lo dicen los instintos, por algo cero No sé que pueda parecer acá, pero aquí Cualquier monstruo subió con cualquier cosa, señorita No dio tanto miedo, no sé cómo te voy Hay peores, hubo peores Se termina acá No tengo luz Eso me da miedo Ok No sé, pero creo que aquí es la libertad Hemos salido de toda esta mierda Esto es el final Ok Ahora, el final te aparece un mega bicho ahí Impresionante Ah, if you read this You ma... ¿Qué mierda? ¿Por qué te... qué mierda? Alta, ¿no estás? Mapa Y bueno You are at home at home at time you want And Friday Que después de leer esto Tú vuelves a casa Y blalalalalala And Friday You call me maybe Next time in House of Crips Creo que aquí ya es el final Y... He quedado jugar House of Crips 2 Así que espero le haya gustado esta edición Vamos a retornar el hecho de tiro No sé tocar Así que está Tiene razón el juego No sé tocar piano Pero ya Espero le haya gustado Nos vamos para Narnia Vámonos En Rey León A ver Y nos vemos Recuerde suscribirse Darle like Y nos vemos Adiós Chau 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 Gracias.